La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. En el Evangelio de Juan les invito a que abran la palabra del Señor en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Esta es la historia del hombre que nació siendo ciego, pero antes vamos a orar para que Dios nos bendiga. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por tu preciosa y bendita palabra. En esta tarde, Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, sea sobre nuestras vidas, una luz que pueda abrir nuestros ojos y así, Señor, podamos recibir una renovación de tu Espíritu Santo. Edifícanos, enséñanos, transformanos y llévanos, Señor, al lugar más íntimo que tú quieres que nosotros estemos contigo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Evangelio de Juan, vamos a leer el capítulo 9. Leemos la palabra del Señor en el versículo 1, dice Al pasar Jesús, dio a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, Rabí o maestro, significa maestro ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifestasen en Él Esta es una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús debido a la religiosidad que el pueblo judío tenía La religiosidad que este pueblo manifestaba, los llevaba a que todas las cosas que ocurrían en la vida de ellos Dependía de su relación con Dios, dependía de cuán ellos habían sido tan santos o fieles a Dios Si habían sido santos y fieles a Dios, Dios les bendeciría Pero si ellos habrían pecado, entonces todos los problemas, calamidades, desgracias, dificultades Vendrían sobre su vida Y los discípulos le hacen esa pregunta a Jesús Si este hombre que nació siendo ciego Fue porque es la consecuencia de que sus padres o él mismo haya cometido algún pecado Y nació siendo ciego Entonces La pregunta surge porque existía en el pueblo de Israel esa tradición Y de hecho la misma palabra de Dios nos enseña que ciertamente muchas veces los pecados de los padres Se transmiten a la primera generación, a la segunda, tercera y cuarta generación Es decir, no es que usted o una persona sea culpable por los pecados que haya cometido sus padres La palabra del Señor dice que cada quien es responsable y es culpable de sus propios actos Sin embargo el libro de Ezequiel nos denuncia y nos habla acerca de que No es que solamente los hombres hayan pecado Sino que muchas veces también los padres tramiten sus pecados O las consecuencias de sus pecados a sus hijos Pero la palabra del Señor dice que la misericordia de Dios se extiende hasta mil generaciones Es decir que estamos hablando de comparar el pecado o la maldición que se transmite de una generación a otra Con la bendición de Dios Y usted dirá, bueno yo no creo en eso Yo no creo que existen maldiciones que se transmiten de una familia o de una generación a otra Pero la palabra del Señor lo enseña Sin embargo debemos entender que la palabra del Señor nos dice que las misericordias de Dios son muchos mayores Ahora el problema de este hombre no era si sus padres o él había pecado Jesús lo aclara En el versículo 3 respondió Jesús No es que pecó este Si no se trata de ese problema No se trata de ese tema No es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifestasen en él Más es necesario hacer las obras del que me envió Mientras dura el día La noche viene cuando nadie puede trabajar Mientras estoy en el mundo Luz soy del mundo Aquí Jesús comienza a comparar la oscuridad con la obra del mal La oscuridad con la obra de las tinieblas La noche con el terror de la maldad Y a diferencia la luz del día con las obras de Dios Por eso él dice que es necesario que yo haga las obras del que me envió Porque mientras yo estoy en este mundo Luz soy del mundo Y cuando vemos la palabra luz en la Biblia Debemos entender algo muy claro Que cuando la Biblia habla de la luz No se refiere a esta luz que nosotros utilizamos para alumbrarnos No se refiere a la luz del sol tampoco Cuando la Biblia habla de luz se refiere es a la intervención de Dios En la vida de las personas Es decir en el momento en que las personas están en peligro En dificultades, en tragedias Es allí cuando Dios interviene con su mano poderosa Y salva y rescata las vidas Y es allí cuando la luz cobra el significado de salvación Por eso el Salmo 27 dice Jehová es mi luz y mi salvación La luz en la Biblia significa la salvación de Dios Cuando Dios interviene en la historia de cada individuo Cuando Dios interviene en la vida de cada persona Es allí cuando se refiere la palabra luz a la salvación de Dios Y el versículo 6 dice Dicho esto Luego Jesús hace un acto sorprendente Escupió en tierra Hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo los ojos del ciego Y le dijo Ve a lavarte en el estanque de Siloé Que significa enviado Entonces fue, se lavó Y regresó viendo ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hubo ese milagro maravilloso Este hombre que había nacido siendo ciego Con un acto sorprendente de Jesús Cuando escupe hace lodo con la saliva La unta sobre los ojos de este hombre Y le dice que se vaya a lavar en el estanque de Siloé Y regresa con la vista sana Con la vista curada Por eso los vecinos Y los que antes le habían visto que era ciego Decían ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían Él es Otros A él se parece Y él decía Yo mismo soy Es decir Este hombre era conocido por todos Y tenía la fama de ser ciego No solamente de ser ciego Sino de mendigar De pedir limosna De dar lástima a todas las personas Y la gente lo conocía Cuando vemos esta experiencia Eso es muy similar a la vida De cada persona De cada individuo Cuando viene a Jesús Cuando nosotros venimos a Jesús Venimos en una condición espiritual De ceguera total Vivimos en la oscuridad En las tinieblas Vivimos en el pecado Y cuando venimos a Jesús Venimos en esa misma condición Sin conocer nada acerca de Dios Cuando usted y yo nacemos Nacemos sin conocimiento de Dios Sin la presencia de Dios Y vivimos aprendiendo los vicios del pecado Los errores de nuestras familias Que han caminado sin Dios Quizás nos han conducido En caminos equivocados Quizás a adorar a dioses falsos Quizás a la prostitución A la borrachera La ceguera espiritual Lleva a que la vida de la gente Viva en un vicio Que los ha separado totalmente De Dios Así estaba este hombre Ciego totalmente Y la gente se sorprendía Cuando de pronto lo ve Que está mirando Que está caminando Y está por primera vez en su vida Viendo la luz del sol El mismo declara Yo mismo soy Ese mismo que estaba allí Ahora veo Yo antes que era ciego Ahora veo la luz Entonces le preguntaron ¿Cómo es que te fueron abiertos los ojos? Respondió él Y dijo Aquel hombre Que se llama Jesús Un tal Jesús Y mira lo que él dice Hizo lodo Me untó los ojos Ahora ¿Esa es la historia verdadera? Les pregunto No 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 es la historia verdadera No es la historia completa Lo que pasa es que Él como estaba ciego Él no había visto Cuando Jesús escupió Y yo me imagino Que si él se hubiera enterado Que Jesús Hizo eso Dio No, no No me pongas ese lodo En mis ojos Él solamente sintió El lodo Ya la saliva Hecha lodo Y por eso fue Que se dejó Pero él no sabía Que Jesús había escupido Para algunos es un acto Uy Repugnante Es un acto un poco Desagradable Pero Los caminos de Dios Son misteriosos Amén Los caminos de Dios Obran de una forma Como el ser humano No obra Cualquier médico Cualquier persona Escrupulosa Diría No Ponme un antibacterial Primero No usa Unos guantes Esterilizados Antes de que me toque Los ojos Pero Jesús No hizo nada de eso Ahora Jesús Lo hizo con toda Una intención Y una intención Importante Porque Jesús No solamente quería Darle la vista A este hombre Que estaba ciego Jesús Quería causar Un impacto En todas las personas Que estaban allí Alrededor Por eso hizo Con toda intención Lodo Escupiendo Y Seguimos Adelante En el En el versículo Once Respondió Él Aquel hombre Que se llama Jesús Hizo lodo Me untó los ojos Y me dijo Ve Al siloe Y lávate Fui pues Me lavé Y recibí la vista Entonces Le dijeron ¿Dónde está él? Y él dijo No sé Cuando una persona Viene a los caminos Del Señor Ha venido ciega En el pecado Y por supuesto Cuando se le pregunta Acerca De su nueva vida En Cristo La persona No tiene Una manera clara De responder El poder Y el cambio Que ha comenzado A existir En su vida Sencillamente Él sabe Que hubo Un comienzo De una nueva vida En Jesús Pero cómo Explicarlo No sé Qué fue lo que pasó Yo sólo sé Que escuché Hablar de un Tal Jesús Y él Tocó mi vida Y antes Yo estaba Ciego Espiritualmente Ahora puedo Ver la luz Ahora puedo Ver la vida Claramente Esa es la experiencia Que tiene toda persona Cuando viene Al Señor Comenzamos Ciegos Pero Jesús No devuelve La vista No sabemos Cómo Y cuando Comenzamos En el camino Del Señor Sencillamente No tenemos Ni idea De cómo fue La obra Milagrosa De Dios En nuestras vidas Ahora El versículo 13 Comienza Una etapa De confrontación Comienza Una etapa En donde Este hombre Que ha recibido La presencia De Dios Comienza A recibir Ataques Obstáculos Dificultades Y eso Es lo que Nosotros En la vida Cristiana Entendemos Como La batalla Espiritual Y eso Es algo Importante Que lo Sepamos Todos Y cada Uno De nosotros Que estamos Aquí Que cuando Nosotros Venimos A Cristo Vamos A enfrentar Dificultades En nuestras Vidas Que nos Van A tratar De impedir El crecimiento Y el desarrollo Espiritual Pero el Señor Nos ha Dado La bendición Y la fortaleza De su palabra Y las promesas La presencia Del Espíritu Santo Que nos va A ayudar A crecer Y a fortalecer Nuestra fe Llegaron Ante Los fariseos Al que Había sido Ciego Versículo 3 Lo llevaron A los fariseos Es decir Los hombres Que sabían De la ley De Dios Los hombres Que eran Religiosos Los hombres Importantes Y mire Esta es la razón Por la que Jesús Escupió Hizo lodo Versículo 14 Y era sábado Cuando Jesús Había hecho el lodo Y le había abierto Sus ojos Porque es importante Resaltar esto Porque Si recordamos El día sábado Era el día de reposo En donde El pueblo De Israel Para guardar Y cumplir Con el mandato Del Señor No hacían Ningún tipo De trabajo Ese día Y el hecho De que Jesús Escupió E hizo lodo Ya eso era Un trabajo Entonces Jesús Lo que quería Era confrontar Al pueblo Religioso Para que vieran Y entendieran Lo que realmente Significaba El verdadero Significado Del día de reposo Van a la redundancia Él quería Tocar sus vidas Y también Sanar La ceguera espiritual A la cual La religiosidad Los había Estancado Y los había llevado Porque sabemos Que los fariseos Eran hombres Que ayunaban Hombres Que Procuraban Cumplir Con las tradiciones De los ancianos De comer Antes de lavarse De lavarse Las manos Antes de comer De guardar El día de reposo De ayunar Los días jueves De orar Hacer largas oraciones Repetidas Repetidas Oraciones Durante el día Y en las calles Le gustaba orar En público Para ser alabado Por los hombres Y ser respetados Este era el mundo Religioso El mundo religioso Muchas veces Lo que hace Es volver Ciego A las personas ¿Por qué? Porque se dedica Solamente A la apariencia Exterior A la apariencia Externa Más no La transformación Del corazón De la transformación Del alma Del cambio De mente De la renovación Del pensamiento Lo religioso Lo que hace Es llevar A la gente Que se estanque A que cumpla Rutinariamente Ciertos Ciertos ritos Ciertos Ciertas oraciones A repetir Las mismas cosas Día a día Pero eso lleva A un vacío Espiritual Estos hombres Eran los religiosos De ese tiempo Y Jesús Quería sanar La ceguera espiritual Que había en ellos También El hombre Que había sido Ciego Les testifica En el versículo 15 Volvieron pues A preguntarle También los fariseos Como habías Recibido la vista Y él les dijo Me puso lodo Sobre los ojos Me la ve Y veo Es decir La respuesta De este hombre Cada vez Iba siendo Como menos Iba reduciendo Como el cuento Como que ya estaba Perdiendo la paciencia Porque segunda vez Que le vuelven A preguntar ¿Cómo es que recibiste La vista? Pero chicos ¿Cómo fue que recibiste La vista? Pero ¿Cómo es que Recibiste la vista? Estaban totalmente Confrontados Y este hombre Dice Bueno Este hombre Me puso lodo Me lavé Y veo Entonces Algunos de los fariseos Decían Ese hombre Refiriéndose a Jesús No procede De Dios Porque no guarda El día sábado Está viendo Como esta gente Estaba estancada Espiritualmente Porque sencillamente Jesús No estaba cumpliendo Con el ritual La religiosidad De guardar El día sábado Otros decían ¿Cómo puede un hombre Pecador Hacer Estas señales? Y había división Entre ellos Entonces le preguntaron Otra vez Al Al que era ciego ¿Qué dices tú Del que te abrió Los ojos? Él contestó Ahora mire La segunda respuesta Que él da Él dice ¿Es un qué? Un profeta Ya este hombre Comienza a aprender En el camino Del Señor Antes había dicho No sé No sé nada Pero está progresando En el discipulado No está En la escuela Internacional Y ya entiende Lo que significa Ser un profeta Lo cierto es Que esa es la vida De todo creyente Cuando venimos a Jesús Venimos ciegos Sin conocer de Dios No sabemos nada Pero poco a poco Vamos aprendiendo Del Señor Este hombre Está progresando Está ya en el segundo Nivel de discipulado Ahora aprende Lo que significa Ser un profeta Él es un profeta Porque hizo un gran Milagro Seguramente Él estaría pensando Y el versículo 18 Pero los judíos No creyeron Que él Había sido Ciego Y que había Recibido La vista Es decir Estos hombres Están diciendo Aquí hay algo Raro Aquí me están Vendiendo Gato por liebre Aquí están Haciendo Un cuento Chino De que este Hombre Y que era Ciego Y ahora Recibió La vista Hasta que Llamaron A los padres Del que había Recibido La vista Y le preguntaron Diciendo ¿Es este Vuestro hijo El que vosotros Decís Que nació Ciego? ¿Cómo pues Ve ahora? Sus padres Respondieron Y le dijeron Sabemos Que este Es nuestro hijo Y que nació Ciego Pero como ve Ahora No lo sabemos O quien Le haya Abierto Los ojos Nosotros Tampoco Lo sabemos Edad Tiene Preguntarle A él Él Hablará Por sí Mismo Es decir Estos Hombres Los padres Les dicen Si nosotros Sabemos Que él Es nuestro Hijo Y que nació Ciego Pero como ve Ahora No sabemos Estos Hombres Deberían Estar Más Bien Alegres De que Su hijo Había Recibido La vista Deberían Estar Saltando Y Gritando De Alegría Pero Están Allí Con Una Actitud Como Como No sé Como De Desprecio Como Que Mira Recibió La vista Como Que si Fuera Sido Algo Poco Algo Y Que no Tiene Un Significado Que no Tiene Importancia Como Recibió La vista Él Es Grandote Pregúntenle A él Ya Es Mayor De Edad Eran Muy Fríos Ahora Vamos A ver Por qué Había Una Razón Versículo 22 Dice Esto Dijeron Sus Padres Porque Tenían Miedo De Los Judíos Ahí Está Tenían Miedo De Los Judíos Por Cuanto Los Judíos Ya Habían Acordado Que Si Alguno Confesaba Que Jesús Era El Mesías Fuera Expulsado De La Sinagoga Y Usted Sabe Cuál Era El Problema De Ser Expulsado De La Sinagoga El Problema No Era Muy Simple Era Un Problema Y Por Eso Estos Hombres Los Padres El Padre Y La Madre De Este Hombre Que Había Nacido Ciego Estaban Tratando Como De Echarle El Cuerpo Al Asunto Sacarle El Cuerpo Y El Problema Era Que Si Una Persona Era Expulsada De La Sinagoga Perdía Muchos Beneficios ¿Por Qué? Porque La Sinagoga Era El Lugar Donde Se Reunían Para Orar Para Leer La Palabra De Dios Para Aprender De Dios Pero No Solamente Eso Sino Que La Sinagoga Era Como Como Una Especie De Seguro Social Porque En La Sinagoga Se Repartían Porciones De Ayuda Económica A La Gente Pobre A Las Viudas Y A Los Hombres Ya Avanzados De Que No Podían Trabajar Entonces Ellos Estaban Allí Como Que Cúnchale Que Voy A Hacer Voy A Perder La Pensión Aquí Si Yo Declaro Que Este Hombre Recibió La Vista Por Jesús Y Digo Que Jesús Es Mesías Me Van A Expulsar Y Mira Voy A Perder La Pensión No Me Van A Dar La Ayuda Y Eso Es Algo Que Es Importante Nosotros Ver Que Cuando Dios Nos Llama A Conocerle Hemos Venido Ciegos No Sabemos Nada Pero Poco Poco Vamos Aprendiendo Pero Dios Va A Demandar De Nosotros Valentía Coraje Fortaleza Y Sobre Todo Fidelidad Porque Porque Jesús Dijo Y Es Aquí Hermano Donde Muchas Personas Cuando Comienzan En El Camino Del Señor No Han Comprendido La Importancia De Ser Fiel A Dios Y De Ser Hombres Que Testifican De La Obra De Dios El Que Se Avergüence De Mí Y De Mis Palabras Yo También Me Avergonzaré De Delante De Mi Padre Y Delante De Los Santos Ángeles En El Cielo El Que Me Niegue Delante De Los Hombres Yo Le Negaré Delante De Mi Padre Es decir Jesús Nos Llama A Conocerle Pero También Nos Llama A Que Seamos Fieles A Él A Que No Tengamos Ningún Temor De Testificar De La Obra Que Él Hizo Primeramente En Nuestras Vidas Cuando Nos Transformó Cuando No Éramos Nadie Cuando Éramos Ciego Cuando Estábamos Mendigando Cuando Estábamos Perdidos Sin Dios Sin Amor Sin Cristo Ahora En El Camino Del Señor Que Hemos Recibido Restauración Hemos Recibido La Vista Espiritual Hemos Recibido La Salvación Ahora El Señor Demanda De Nosotros Que Seamos Fieles A Él Y Que Le Testifiquemos De Él En Todo Lugar Donde Estemos Que Salga Fuera El Temor De Nuestras Vidas Que Podamos Hablar Con Libertad La Palabra De Dios Que Podamos Anunciar En Todas Partes Que Jesús Es El Señor Y Que Jesús Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había perdido El Señor Quiere Que Nosotros Seamos Valientes Por Eso Él Dice Que Los Valientes Solamente Son Los Que Arrebatarán El Reino De Los Cielos El Señor Ha Trazado Un Camino Para Valiente Por Eso Que Usted Está Aquí En Esta Tarde Porque Usted Es Valiente Mire Dios No Llama Cobarde Dios Llama Valientes Aunque Quizá Algunos De Tenga Un Poquito De Miedo De Abrir Su Boca Pero Dios Sabe Que Usted Va Superar Todos Esos Temores Dios Sabe Que En La Medida Que Usted Avance En La Medida Que Usted Aprenda Más La Palabra De Dios Que Usted Conozca Al Cristo De La Gloria En Esa Medida Que Usted Vea La Presencia De Dios Como Actúa En Su Vida Dios Le Va Dar Fuerza Y Usted Va Tener El Coraje Y La Fortaleza De Hablar Públicamente De Él No Se Acuerda Cómo Eran Los Disípulos Cobarde Asustados Tembloroso Y De Repente Cuando Vino El Fuego Del Espíritu Santo Ay Estos Hombres Cambiaron Poderosamente De Un Momento A Otro Transformó El Poder De Dios Sus Vidas Y Ahora Vemos A Un Pedro Predicando Abiertamente Y Convirtiendo A Tres Mil Personas Tremendo Cuántos De Ustedes Dios Está Planificando Llevarlos A Predicar Su Palabra Pero Es Necesario Que Usted Comience A 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 Dios Es Es El Temor Al Señor Es El Temor A Dios Por Eso Es Que La Palabra De Dios Dice El Principio De La Sabiduría Es Que Es El Temor A Jehová Pero Es El Temor Reverente Es La El Respeto A Dios Ahora Hay Otros Temores Que Son Malignos Otros Temores Y Otros Miedos Que No Son De Dios Estos Padres No Tenían El Temor De Dios Tenían Ese Temor De Ser Expulsado De La Sinagoga Ese Era Un Miedo Maligno Un Miedo Que Paraliza Un Miedo Que Te Lleva Si Es Posible Apartarte Del Camino Del Señor Así Como Pedro Cuando Estaba Allí Cuando Jesús Estaba Siendo Juzgado Y Estaba Él Calentándose En El Fuego En Esa Noche Le Preguntaron Y Le Dijeron Mira Tú Eres Uno De Ellos Porque Hasta Hablas Como Ellos Y Él No Yo No Soy Yo No Soy Estaba Con Mucho Miedo Pero Dios Lo Transformó Después Eso Es Lo Que Dios Quiere Que Echemos Fuera De Nuestras Vidas Todo Temor Que Paraliza Y Que Avancemos Que Caminemos En El Señor Que No Seamos Los Mismos Desde Miedo De Ser Expulsados De La Sinagoga Y El Versículo 23 Dice Por Eso Dijeron Sus Padres Edad Tiene Preguntarle A Él Y Ahora Llamaron Nuevamente Al Hombre Que Había Sido Ciego Mire Otra Vez Lo Vuelven A Llamar Y Le Vuelven A Preguntar La Misma Cosa Da Gloria A Dios Nosotros Sabemos Que Ese Hombre Es Pecador Refiriéndose Ellos Eran Los Únicos Santos Ese Es El Espíritu De Religiosidad El Espíritu De Religiosidad Hace Que La Gente Se Sienta Como Más Espiritual Y Mejor Que Los Demás Y Ellos Veían Que Jesús Para Ellos Jesús Era Un Pecador Entonces Él Respondió Y Dijo Si Es Pecador No Lo Sé Mire Tremenda Respuesta Le Tapó La Boca Si Él Es Pecador Yo No Lo Sé Ni Tampoco Me Importa No Lo Dice La Biblia Lo Digo Yo Una Cosa Si Sé Que Habiendo Yo Sido Ciego Ahora Veo Había Una Canción Así Un Corito Que Decía Una Cosa Yo Sé Y En Esa Creo Que Yo Era Ciego Ciego Y Ahora Veo Ustedes Se Saben Esa Canción Se La Saben Si No Se La Saben Hay Que Aprenderla Este Hombre Dijo Una Realidad Tremenda Solo Lo Único Que Yo Sé Es Que Yo Antes Era Ciego Y Ahora Veo Veo La Luz Le Volvieron A Decir Que Te Hizo Ese Hombre Mira Será Que Te Dicho Y Yo Le He Respondido Mira Si Es Que Me Están Lavando El Cerebro Yo No Lo Sé Yo Lo Que Sé Que Ahora Me Siento Mejor Que Antes Yo Solo Sé Que Ahora Le Encuentro Un Significado A La Vida Ahora Tengo La Luz De Dios Y No Me importa Si Me lavan el Cerebro Que me laven el alma también Que Me Laven Los Riñones El Corazón La Barriga Que Me Laven Los Pulmones Tremenda Respuesta Este Hombre Empezó A Recibir Ataques Ataques Y Allí Él Da Respuestas Que Se Los Quita De Encima Le Volvieron A decir Que Te Hizo Cómo Te Abrió Los Ojos Y Él Respondió Bueno Ya Lo Dijimos Verdad Ya Os Lo He Dicho Y No Habéis Escuchado Porque Lo Queréis Oír Otra Vez Este Hombre Ya Estaba Cansado Fastidiado De que Le Preguntaron La Misma Cosa Queréis También Vosotros Haceros Sus Disípulos Él No Sabía Cómo Predicar Pero Esta Es Una Pregunta Poderosa Y Ya Está Lo Insultaron Tremenda Palabra Lo Insultaron Cuántas Veces Usted Y Yo Nos Dicimos Insultados Por El Camino Del Señor Si Lo Hemos Sido Pero Eso No Nos Detiene Amén Lo Insultaron Y Dijeron Tú Eres Su Discípulo Pero Nosotros Discípulos De Moisés Somos Ay Si Gran Cosota Discípulo De Moisés Y Quién Es Moisés Si Moisés Fue El Que Recibió La Palabra Del Mismo Señor Porque Jesús Dijo Moisés Escribió De Mí Yo Fui El Que Le Di La Ley Yo Fui El Que Le Di La Palabra Y Ahí Estaba El Señor Sanando Este Hombre Y Ellos Acusándolo No Que Yo Soy Discípulo De Moisés Y Tú Estás Con Él Tenían Una Ceguera Espiritual Terrible Y El Versículo 29 Nosotros Sabemos Que Dios Ha Hablado A Moisés Pero Respecto A Ese No Sabemos De Donde Ha Salido Ellos Querían Humillar A Jesús De Una Forma Terrible Y Utilizaban Al Mismo Moisés Y Respondió Entonces El Hombre Y Les Dijo Pues Esto Es Lo Maravilloso Que Vosotros No Sepáis De Donde Ha Salido Y A Mí Me Abrió Los Ojos Ah Que Bueno Mírense Lo Más Maravilloso Ustedes No Saben Quién Él Pero Él Me Hizo El Milagro Fue A mí Él Me Hizo El Milagro Él Vino A mí Acudió A mí Me Restauró La Vista Ahora Soy Una Nueva Criatura Ahora Soy Una Nueva Persona Y Ahora Yo Voy A Ser Discípulo De Él Y Voy A Testificar De Sus Maravillas Eso Es Lo Conocimiento Él Dice Y Sabemos Que Dios No Oye A Los Pecadores Claro Esta Es Una Declaración Que La Una Persona Que Todavía Está Aprendiendo Porque Realmente No Es Así Dios Si Oye A Los Pecadores Porque Si No Fuera Así Entonces Cómo Es Que Usted Y Yo Estamos Aquí Un Día Usted Y Yo Clamamos A Dios Por Misericordia Pedimos A Dios Por Salvación Y Le Hemos Conocido Eso Significa Que Él Nos Escuchó Ok Entonces Este Hombre Por Supuesto Todavía Estaba En Su Imperfección Diciendo Una Declaración Que No Era Tan Del Todo Cierto Dice Que Sabemos Que Dios No Oye A Los Pecadores Pero Si Alguno Es Temeroso De Dios Y Hace Su Voluntad A E Oye Y Aquí Me Importante En El Libro De Los Hechos Encontramos A Cornelio Usted Sabe Quien Era Cornelio Era Un Hombre Importante De Aquel Tiempo Y Cornelio Dice La Biblia En El Capítulo 12 Del Libro De Hechos Que Pedro Tenía La Duda De Entrar En La Casa De Cornelio Ya Que Pedro Él Era Judío Y Él Era Santo Y Él Tenía Temor De Contaminarse Con Tan Solamente Entrarle En La Casa De Un Gentil Si Cualquier Virus Se Me Puede Pegar Aquí Yo No Puedo Entrar Ahí En Esa Casa Pero Dios Le Mostró Y Le Dijo Ve Y Háblale Y Pedro Obedeció Entró Y Allí Comenzó A Predicar A Cornelio Y A La Familia De Cornelio Y Escuche Que Fue Lo Que Ocurrió Dice La Palabra De Dios Que Cornelio Era Un Hombre Temeroso De Dios Lo Dice O No Lo Dice Era Temeroso De Dios Y Que Hacía Oraciones Y Daba Mucha Ayuda A Los Pobres Y Las Oraciones De Cornelio Llegaban A La Presencia De Dios Dios Lo Escuchaba Ahora Si Cornelio Era Un Hombre Temeroso De Dios Y Él Hacía Oraciones Daba Ayuda Limona A La Gente Pobre Y Dios Lo Escuchaba Entonces Si Nosotros Vemos Eso Nosotros Pudiéramos Quizá Pensar Oye Que Bueno Cornelio Tú Eres Un Hombre De Dios Sigue Así Sigue Adelante Usted Yo Quizá Le Hubiéramos Dicho Eso Pero Usted Sabe Que Era Lo Que Le Faltaba A Cornelio A Cornelio Le Faltaba Conocer A Jesús Como El Señor Y El Salvador Como El Que Le Salva De Sus Pecados Y Le Librará Del Juicio Venidero Cornelio Tenía Todo Para Ser Un Buen Discípulo Pero No Era Salvo Todavía No Conoció A Jesús Como El Salvador Como El Que Perdona Los Pecados Como Que Libra Nuestra Vida Del Juicio Venidero Y Nos Da La Salvación Pedro Fue Dirigido Por El Espíritu Santo Para Que Pedro Les Predicara La Verdad De Quien Era Jesús El Salvador Y Allí Cornelio Escuchó La Palabra De Dios Y Mire Dice La Palabra De Dios Que Ellos Ni Siquiera Habían Terminado De Pedro No Había Terminado De Escuchar La Palabra De Dios Y Vino Sobre Ellos El Espíritu Santo Y Los Bautizó Y Ellos Allí Recibieron A Jesús Como Salvador Y Recibieron El Poder De Dios El Don Del Espíritu Santo Porque Es Importante Decir Eso Eso Es Importante Decirlo Porque Hoy Día Se Está Predicando Un Evangelio Falso ¿Cuál Es El Falso Evangelio El Falso Evangelio De La Prosperidad El Falso Evangelio De Que Mira Si Tú Das Dios Te Va Multiplicar Mira Si Tú Ofreces Tanto Dios Te Va A Bendecir Hablamos De Bendiciones Y De Bendiciones Pero No Hablamos De Lo Que Es Verdaderamente El Evangelio Y El Evangelio De Jesucristo Significa Que Dios Va A Juzgar A Los Hombres Porque Han Violado La Ley De Dios Y Los Hombres Necesitan Un Salvador Ese Es El Evangelio Que Tenemos Que Predicar Pero Hay Muchos Que No Lo Están Haciendo Muchos No Lo Están Haciendo Hay Muchos Que Solamente Están Hablando De Prosperidad De Bendiciones De Felicidad Mira De Gozo Mira Dios Te Va A Dar Gozo Dios Te Va A Dar La Alegría Que Tú No Encuentras Dios Te La Va A Dar Y Eso Es Un Falso Evangelio Ahora ¿Será Que Dios Nos Llamó Para Andar Amar Gado No Claro Que No Será Que Dios No Da Gozo Claro Que No Por Supuesto Que Dios Da Gozo Será Que Dios No Bendice Por Supuesto Que Dios Bendice Pero Esa No Es El Mensaje Que Dios Quiere Que Nosotros Prediquemos El Mensaje Que Debemos Predicar Es El Mensaje Que Está Separando O Que Ha Separado A La Gente De La Presencia De Dios Debemos Predicar Es Del Pecado Del Juicio Venidero Y De La Salvación Que Solamente Jesucristo Da ¿Por qué? Porque Cuando Hablamos Del Falso Evangelio De La Prosperidad Estamos Engañando A La Gente ¿Por Qué? Porque Le Estamos Diciendo A La Gente Mira Ven Aquí Al Señor A La Iglesia Y Dios Te Va A Dar Bendiciones Y Vas A Estar Chévere Y Tú Sabes Te Va A Ir Bien De Maravilla Y Resulta Que La Gente Escucha Eso Y La Gente Cree Y Ay Mire Cuando Empieza La Gente En El Camino Del Señor Y De Repente Empieza A Ver Que Pero A Mí No Me Dijeron Que A Mí Me Iban A Venir Pruebas Dificultades Problemas Situaciones Adversas Van A Venir Persecuciones A Mí Nunca Me Dijeron Eso Y La Gente Empieza A Escuchar Un Evangelio Diferente Pero Empieza A Vivir Otra Cosa Y Usted Sabe Que Lo Que Lo Que Va Suceder Que La Estamos Aquí Viendo Es Un Hombre Que Era Ciego Un Hombre Que Recibió La Vista Que Se La Dio Jesús Pero Pronto Empezó A Tener Persecución Por Los Por Los Fariseos Por Los Hombres Religiosos Por Su Mima Familia Sus Padres Lo Abandonaron Porque No Lo Defendieron Estamos Viendo En Un Proceso Disipulado En La Experiencia De Este Hombre Que Era Ciego Es La Vida En Cristo Y La Vida En Cristo El Señor Dijo En El Mundo Tendré Aflicción Pero Confía Que Yo He Vencido Al Mundo Aleluya Mire Hermano Cuando Usted Viene Al Señor Usted Ha Salido De La Ignorancia De La Oscuridad Del Error Del Pecado Ha Sido Trasladado Al Reino De La Luz En Cristo Jesús Y Ese Es Un Reino De Batalla Espiritual En Donde Usted Va A Empezar A Experimentar Ataques Religiosos Del Mismo Pueblo De Dios ¿Por Que? Porque Cuando Usted Empieza En El Disipulado Empieza A Crecer Se Levantan Los Carnales Se Levantan Los Religiosos Los Que Les Da Envidia Todo Lo Que Les Da Envidia De Que Otro Empieza A Progresar En El Camino Del Señor De Pronto Usted Comienza A Predicar La Palabra De Dios Y Aquel Que Tenía Años Años Y Nunca Se Preocupó Por Prepararse Para Predicar Y Aprender A Predicar La Palabra De Dios Empieza A Mirar Lo Que Usted Empieza A Crecer Empieza A Abrir Una Célula Gana Alma Empieza A Disipular A Otro Mire Y Lo Va A Mirar Con Envidia Y Va A Querer Meterle Unas Zancadillas Usted Sabe Lo Que Son Las Zancadillas Estamos En El Fútbol Bueno Ya Terminó Creo Que Ya Se Acabó No Se La Hora Si Ya Se Acabó No Sabemos Quien Ganó Cuando Salgamos Vamos A Saber Quien Ganó Yo Venía Escuchando La Radio El Primer Tiempo Y Estaba Cero A Cero Pero Eso Es Lo Que No Meta El Gol Para Que No Avance Esa Esa La Batalla Espiritual Vamos A Tener Persecución Y A Un Desprecio De La Familia Porque El Señor Dice En Su Palabra Que Se Levantarán Los Padres Contra Los Hijos Se Levantarán Contra Los Padres Y Seremos Entregados Por Causa Del Señor Ahora Eso Es Algo Que No A Grada Mucho Eso Uno Uno Escucha Como El Silencio Y Los Grillos Por Ahí Solamente Son Los Únicos Que Hablan Porque Como Que Entristece Pero Esa 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 Verdad De La Palabra De Dios Ahora La Otra Verdad Es Que En Medio De Los Problemas Está El Señor Para Ayudarnos Para Ayudarte Para Levantarte Para Sostenerte Para Animarte Para Fortalecerte Y También Para Hacer Que Tu Fe Crezca Aleluya Porque Las Pruebas Vienen Para Que Crezcas Espiritualmente Aleluya Mire El Primer Día Que Yo Prediqué Me Invitaron A Predicar Por Allá En Una Iglesia En Kennedy Por Allá Una Iglesita Y Chiquitica Y Cuando Fui Voy Y Bueno Yo Tenía La Biblia Estaba Nervioso No Sabía Que Iba A Pasar Y Cuando Estuve Ahí Leí La Palabra Y Bueno Hermano Vamos A orar Oré Y De Pronto Bueno Chao Que Dios Los Bendiga Ya Terminó El Culto No Había Ni Siquiera Llegado Todos Los Hermanos Y Ya Se Había Terminado No Hablé Casi Nada Pero En Dios Es Bueno Y Misericordioso Y Cuando Viene La Prueba Viene La Prueba Pero Es Para Fortalecernos Y Para Darnos Un Aliento Más Y Darnos Un Paso De Fe Para Seguir Adelante Amén Hermanos Así Como Este Hombre Que Era Ciego Empezó A Tener Prueba Tropiezos Dificultades Desprecio De Su Familia Gente Que Lo Quería Confundir Los Fariseos Los Religiosos Sin Embargo Este Hombre Predicó La Palabra Anunció La Palabra De Dios Y Poco A Poco Estaba Aprendiendo Cada Más Del Señor Jesucristo Cuántos Quieren Aprender Más Del Señor Entonces Dice Aquí La Palabra Del Señor Versículo 32 Nunca Se Ha Oído Decir Que Alguien Abriera Los Ojos A Uno Que Ciego Usted Sabe Por Que Nunca Se Había Oído Decir Eso Porque Eso Era Una Promesa Del Antiguo Testamento Que Estaba Reservada Como Una Señal De Quien Aquel Que Pudiera Abrirle Los Ojos A Alguien Que Hubiera Nacido Siendo Ciego Era El Mesía El Profeta Enviado Por Dios Por Eso Es Que Nunca Se Había Oído Hablar De Que Alguien Abriera Los Ojos A Un Hombre Que Habría Haya Nacido Siendo Ciego Y El Versículo 33 Si Este No Viniera De Dios Nada Podría Hacer Tremenda La Respuesta De Este Hombre Este Hombre Era Ciego Pero Mire Cómo Responde Cada Vez Su Respuesta Se Va Afinando Cada Vez Su Respuesta Es Con Argumentos Cada Vez Una Su Respuesta Es Una Respuesta Apologética De Defensa A Jesús Y Si Este No Viniera De Dios Nada Podría Hacer Tremenda Respuesta Mire Respondieron Y Le Dijeron Los Fariseos Tú Naciste Del Todo En Pecado Y Nos Enseñas A Nosotros Que Es Lo Que Está Pasando Aquí Lo Que Está Pasando Es Que El Orgullo De Ellos Está Siendo Herido Pero Hombre Tú Naciste Ciego Eres Un Hombre Ahí Mendigo Y Nos Enseñas A Nosotros Si Eso Es Lo Que Hace Jesús Lo Vil Lo Menospreciado Él Escogió Para Avergonzar A Los Sabios Aleluya Por Eso Tú No De Menospreciarte No Debes Menospreciarte Porque Aunque Quizá Tú No Hayas Estudiado Quizá No Hayas Tenido Una Preparación Dios Tiene Cosas Maravillosas Para Aquellos Que Le Aman Esas Son Las Bendiciones Los Tesoros Escondidos De Dios Para Tu Vida Hermano Levántate Y Alaba El Nombre Del Señor Aleluya El Señor Tiene Cosas Maravillosas Preciosas Ya Todavía No He Terminado Así Que Uno Se Emociona Verdad Ajá Si Este No Viniera De Dios Tú Naciste De Todo El Pecado Y Nos Enseñas A Nosotros Y Mire Lo Que Pasó Lo Expulsaron Este Hombre No Tenía Miedo De Que Lo Expulsaron No Importa Me Expulsaron Bueno Que No Importa Voy Por Ahí Y Ahora Voy A Anunciar El Reino De Dios Y Oyó Jesús Que Lo Habían Expulsado Versículo 35 Y Hallándole Le Dijo Crees Tú En El Hijo De Dios Cuando Yo Veo Esta Frase Yo Me Imagino La Escena Me Imagino Que Este Hombre Estaba Solas Con Jesús Y Jesús Le Habla Con Una Voz Amorosa Con Una Voz Serena Mire Hermano Le Voy A Contar Algo Una Vez Y Aquí No Está El Pastor Puede Ser Que Nos Estén Mirando Él No Sabe Esto Yo Estaba Aquí Viniendo A La Iglesia Tengo Como Desde El 99 Como Miembro De La Iglesia Y Yo Me Estaba Gozando Ahí En El Culto Y Entonces Yo No Quería Participar En Nada Sino Solamente Disfrutar El Culto De La Palabra Y Entonces Algo Pasó En Mi Vida Que Me Dio Como Como Un Desánimo Yo Decía No Ya No Quiero Ir Más Para La Iglesia No Me Provoca Ir Más Para La Iglesia Y Ese Día Tuve Un Sueño Y De repente En el Sueño Veo La Cara Del Pastor Samuel Que Se Me Acerca Y Me Dice Henry Ven A La Iglesia En Serio Hermano No Le Estoy Mintiendo Ven Ven A La Iglesia Y Bueno Seguí Viniendo Cuando Sigo Viniendo Mire Hermano El Señor Empieza A Ministrarme Con Su Palabra Su Espíritu Santo Me Da Un Ánimo Una Fortaleza Tremenda En Mi Vida Y Bueno De Repente Empieza Dios A Hacer Cosas Maravillosas Seguí Estudiando En El Seminario Me Gradué Enseñando La Palabra Y Y Ahora Predicando Como Pastor Y Ministro De Aquí La Iglesia Que Eran Cosas Maravillosas Las Que Dios Tenía Para Mi Vida Y Por Un Desánimo Ahí Yo Iba A Perder Todo Cuántas Vecas Usted No Se Ha Sentido Desanimado Cuántas Vecas Usted No Han Venido Tropiezos A Su Vida Pero Yo Le Digo Hermano Venga A La Iglesia Aleluya No Deje De Crees Tú En El Hijo De Dios Versículo 36 Respondió Él Y Dijo Quien Es Señor Para Que Crea En Él Es Si En La Medida Que Este Hombre Iba Creciendo Espiritualmente Iba Conociendo La Palabra De Dios Esa Palabra De Dios Iba Revelándole Cada Vez Más Quien Era Jesús Primero Él No Sabía Quien Le Había Abierto Los Ojos Después Él Es Un Profeta Mire Como Poco A Poco Él Está Aprendiendo Y Ahora Jesús Crees Tú En El Hijo De Dios Y Él Respondió Quien Es Señor Para Que Crea En Él Le Dijo Jesús Pues Lo Has Visto El Que Habla Contigo Ese Es Y Él Dijo Creo Señor Y Lo Adoro Aleluya Gloria a Dios Ahora Este Hombre Se Encuentra Cara A Cara Con Jesús Sus Ojos Que Antes No Veían Ahora Está Viendo A La Luz Del Mundo La Luz Que Le Abrió Sus Ojos Y Personalmente Comienza Comienza A Conocerlo Al Hijo De Dios Y Lo Adora Se Parece Mucho A La Historia De Lázaro Más Adelante Marta María Y Lázaro Y Sabemos La Historia Lázaro Es Resucitado Y Marta Y María Estaban Preocupadas Y Entonces Después Que Lázaro Fue Resucitado Por El Señor Versículo 44 Del Capítulo 11 Perdón El Capítulo 11 Versículo 25 Jesús Está Hablando Con Marta Y Jesús Le Dice Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Cree En Mí Aunque Este Muerto Vivirá Y Todo Aquel Que Vive Y Cree En Mí No Morirá Eternamente Crees Esto Le Dijo Si Señor Yo He Creído Que Tú Eres El Cristo El Hijo De Dios Que Ha Venido Al Mundo Wow Mira hermano Lo que Jesús Vino a Traer No Fue Un Mensaje De Prosperidad No Jesús Vino a Traer Un Mensaje De Salvación Que La Gente Sepa Que Él Es El Hijo De Dios El Salvador El Mesías El Prometido El Enviado Por Dios Para Hacer Luz A Los Que Están Ciego Para Sacar De La Tiniebla A Los Que No Ven Para Darle Alimento Al Hambriento Para Darle Agua Al Sediento Pero Lo Que Jesús Habla Es Que Es Darle Alimento Espiritual Ese Alimento Que Llena El Corazón Esa 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 Hambre Y sed De Justicia De La Justicia De Dios De Lo Que Jesús Hizo En La Cruz Del Calvario Al Morir A Tomar El Lugar De Cada Uno De Nosotros A Ser Nuestro Sustituto Para Pagar La Multa La Deuda De Nuestros Pecados Él Tomó Nuestro Lugar Esa 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 es la justicia de Dios y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Cuántas veces este hombre no tendría en su vida el deseo de que poder ver así como todos los otros normales hombres podían ver también Él nunca había visto por primera vez ve la luz del sol pero lo más maravilloso es que está frente a frente al que dijo yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Qué maravillosa experiencia la de este hombre y qué maravillosa experiencia cuando tenemos cuando comenzamos en el Señor por eso no debemos tener ningún temor de crecer de estudiar de estar en la casa de Dios De aprender la palabra porque poco a poco vamos a ir descubriendo cosas maravillosas Por eso el Señor dice en su palabra que Él tiene cosas escondidas y maravillosas que revelarnos a cada uno de nosotros Dios tiene cosas maravillosas para ti Pero no la vas a descubrir si tú renuncias no la vas a descubrir si tienes temor a la persecución al desprecio no la vas a descubrir hasta que tú con valentía Enfrentas el peligro, el rechazo, sigues adelante mirando al invisible, mirando al Señor Y en esa medida vas a crecer y vas a compenetrarte tanto que vas a tener al Señor frente a ti Y Dios te dará muchas bendiciones aún mayores Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias Si deseas adquirir este material puedes llamar al teléfono 213-7031 ¡Suscríbete al canal!